Yo estoy llamando para preguntar a la doctora ¿qué se hace en el caso? Porque yo veo que la mayoría de adultos, de los padres, son unos viciosos. ¿Qué se hace en el caso? Entonces, que sean los padres los viciosos. Yo voy a cerrar, pero oí la respuesta en la entrevista. Sí, y es cierto. Por eso yo dije que hay que modelar con el ejemplo. No puedo corregir a mi hijo si yo, porque esa es la realidad. O sea, hay padres que llegan y cogen ese Playstation y no hay para nadie. Entonces, yo modelarle a mis hijos. Eso es primordial en toda educación, en toda crianza. El modelo. Y por supuesto vuelvo de nuevo con los límites y las reglas, que eso incluye a los padres. Nuestro momento de socializar es este. Como es el momento nuestro de socializar, no va a haber pantalla, no va a haber videojuegos. ¿Por qué? Porque estamos falta de interactuar los unos con los otros. Los niños con estos teléfonos, con estas tablets, con estos videojuegos no están interactuando. Y eso para la formación de un ser humano, eso es esencial. Tu poder interactuar, conversar, mirar a los ojos. O sea, hay adolescentes y hay niños que no saben interactuar con otras personas. Es más, no saben compartir con otras personas, porque cuando tú estás sumergido en esta pantalla, tú no compartes con nadie. Tú estás solo y toda la gratificación es para ti. Y eso es importante para el crecimiento. Música 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 Gracias.